En los medios de contraste usados en tomografía computarizada hablaremos sobre los contrastes yodados. Primero hay que conocer que el contraste es un fármaco que modifica de forma temporal la densidad de los órganos y tejidos. Y entre los contrastes yodados tenemos al diatrizonato de megluvina y sodio conocido como gastrografín. Este me permite diferenciar las asas intestinales de otras estructuras y va a ser eliminado por vía rectal a excepción de su 5% que va a ser eliminado y absorbido en la vía renal. Entre los afectos adversos de este contraste presenta un aumento del tránsito intestinal con diarrea por la hipertonicidad, edema pulmonar si son aspirados y alteración de la función tiroidea en hipertiroideos. Tampoco se recomienda en pacientes que van a recibir tratamiento con yodo radioactivo. Una vez comentado sobre un ejemplo de un contraste yodado hablaremos sobre las reacciones adversas que generan estos contrastes yodados en general. Las reacciones adversas aparecen luego de la administración de un fármaco en dosis terapéuticas, diagnósticas o profilácticas provocando una nefrotoxicidad en algunos casos. Las reacciones adversas se van a clasificar en tres grupos. Reacciones agudas que pertenecen a las que se presentan 60 minutos después de haberse administrado el contraste yodado y se presentan en el 90% de las personas. Reacciones tardías que se presenta la reacción adversa después de 60 minutos o en los 7 días posteriores de haberse administrado el contraste yodado. Y las reacciones muy tardías. Estas se presentan después de una semana de administración del contraste yodado. Como último punto, dentro de las reacciones adversas se presenta una sintomatología y ésta se clasifica en tres. Leves, moderadas y graves. Dentro de las leves se presenta calor, estornudos, hipertensión leve, náuseas, vómito, ansiedad y mareos. Dentro de la sintomatología moderada se presenta dolor torácico, cambios en electrocardiograma, urgencia hipertensiva, vómitos cuantiosos y dentro de la sintomatología grave se presentan convulsiones, falta de respuesta como la inconsciencia, crisis hipertensiva y arritmia.